Me noto Me noto Me noto Una tormenta de celos va rondando mi corazón Ya sé que no vean mi cielo nunca son Una tormenta de celos va rondando mi corazón Ya sé que no vean mi cielo nunca son Una tormenta de celos va rondando mi corazón Cada vez que pienso en ti y en tu forma de pensar No sé que te haría sentir para dejarme de amar ¿Por qué quisiste romper con todo poniendo fin? Si sabes que fui por ti, hombre por primera vez Hombre por primera vez Una tormenta de celos va rondando mi corazón Ya sé que no vean mi cielo nunca son Una tormenta de celos va rondando mi corazón Ya sé que no vean mi cielo nunca son Una tormenta de celos va rondando mi corazón Ya sé que no vean mi cielo nunca son Una tormenta de celos va rondando mi corazón Ya sé que no vean mi corazón Nunca son